¡Muy buenas a todas gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contento de traerles el contenido nuevo al canal y esta vez le toca a otra vez al Sea of Thieves. Como en este canal estamos acostumbrados a subir material pirata, bueno, respecto a juegos, ¿no? No me vayan a pensar que estoy yo aquí pirateando cosas ni nada de eso. El día de hoy vamos a experimentar algo nuevo en Sea of Thieves. Vamos a probar, luego de una actualización que hubo, el uso de teclado y ratón. Entonces, yo tengo mi ratoncito aquí, se los muestro, mi ratón. Y un tecladito bastante cutre, es un tecladito de tablet, que se usa para las tablets, miren. Aquí está el tecladito. Vamos a utilizar el día de hoy estos elementos. Yo estuve ensayándolo un poquito para probar en lo del chat, el tema del chat. Pero pues nada de importancia. El día de hoy vamos a ensayar lo que es la jugabilidad con el ratón. Para ver si es verdad todas las cosas que dicen de que los de ratón se mueven mucho más rápido y tienen más ventaja. Y en fin, cantidad de cosas que se dicen. Y se especula. Entonces el día de hoy vamos a mirar a ver y van a tener mi opinión al respecto. Cómo es jugar Sea of Thieves en Xbox One con teclado y ratón. Y vamos allá. Vamos a procurar hacer una misión rápida, algo de mercante. Como para poder mirar, explorar también controles. Esto que pasó. Así que esta mesa. Escape para que salgan de los videos, de la presentación. Ok, balandro. Estipulación cerrada. El mando lo tengo a este lado, para que no piense que estoy haciendo trapita. Igual, usted va a ver el cursor. El mando lo tengo aquí a este lado. Vale. Continuar, Enter. Sarpar. Solito. Procuraré reanudar nuevamente los directos de Sea of Thieves. Porque los había pausado un poco. Porque estaba haciendo algunas cosas. Se necesita una superficie que sea adecuada para esta. Porque mi mesa no sé por qué no agarra bien el mouse. Pero bueno. ¿Qué pasó? Se quedó pillado esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mamá. Que me da bien más tequila. Se quedó pillado el juego. Bueno, luego una interrupción. El juego se quedó pillado. No sé qué pasó. Pero se quedó paralizado. Y solo se escuchaba la música de fondo. Nuevamente, tripulación cerrada. Balandro. Seguimos con el mouse. Y con el teclado. Es que el timón que aparece ahí a la derecha abajo de la pantalla. Tiene que seguir girando. Y se quedaba quieto. Se quedó quieto. Y ahí es cuando. El juego no está cargando bien. Recuerden descargar la aplicación. En la descripción del video les voy a dejar la aplicación. El link de la aplicación. Para que ustedes puedan acceder a ella cuando tengan algún problema. Alguna pista de algún tesoro. Siempre viene bien utilizarla. Se llama South Companion. En relación a Sea of Thieves. Se ve así. Está todo en inglés. Está todo en inglés. Y entonces deberán ser un poquito perspicaces. A la hora de encontrar las cosas. Porque está todo en inglés. Está todo en inglés. Te vas a dejar. Gracias. Joder, pero como demora esto. Gracias a Dios. A ver. Ay, que no se puede mover la cámara. Ah, sí. Ah, ya. Yo sí iba a decir. Pues vaya que sí es mucho más rápido jugar en... X atrás. Uy. Es un poquito complicado. Pues porque uno ya se acostumbraba al mando, ¿no? Y en fin. Hay que salir. No les voy a mentir. Se siente bastante raro. Pero esto para un combate súper. Ay, me caí. Tengo que tener la práctica bastante porque... Jugar con el teclado de reto es un poquito complicadito. Jugar con el teclado de reto es un poquito más rápido. Ok. Solo señalándola ahí ya. Jajajaja. Jajajaja. Con el fin. Y escape sale uno de ahí. Puch. Yo no sé cómo hacer entonces estos tipos que juegan todo el tiempo en ordenador. Bueno, pues la práctica, ¿no? Pero... Me siento completamente como un novato. No, no sé cómo comer las bananas. Coño de la madre. Uy, yo lo veo difícil para poder hacer una misión. Uy. Yo lo veo difícil para poder hacer una misión así. Eso está... Con B que... Con Z. ¿Con cuál era que sacaba uno el... El catarejo? Bueno, con T se chatea, ¿no? Se chatea con T. ¿Qué? Con ocho se sacara el catarejo. Coño, ¿dónde estoy? Yo creo que mi consejo para los que vayan a jugar esto con teclado y ratón. No puedo correr. ¿Cómo se corre? Es que tengan una buena superficie porque no todos los ratones de láser agarran en cualquier... De cualquier superficie. Entonces... Les va un poquito a dificultar. R. Hagamos esto. A ver si podemos. No perdemos el dinero de la misión. Vamos a decorar un poquito el barco. Vamos a ponerlo sencillo. Algo sencillo. Vamos a ponerlo de... El mirante ceremonial... El mirante ceremonial... Los doraditos. Tengo que comprar más... Mal levanta cadenas porque están feos los que tengo. Eso es lo que me refiero. Que me confundo de botones acá, vale. R. Es que aquí no hay más levanta cadenas. Solamente hay uno. Soberano. Necesito ir a otros puestos de lanzada... Los salvajes para comprar más porque no tengo aquí. Bueno, doble adelante. Es en Minecraft. Aquí no sé cómo correr. Son unos controles bastante lentos porque no acostumbra uno a estar... Manejando esto todo el tiempo. Ay, Jesús. Botar. Vale. Bueno, y cómo mira una de las misiones que tiene. Ah, con él se saca el candelabro. Ok. Y esto. ¿Qué más hay aquí? Caps, ¿no? Tabulación. Con tabulación... Eh... Se saca... Ok. Los recursos. Caps. Nada. Shift. Nada. Fin. Nada. Zeta. Estos piratas. Estos piratas. El X es como el B. Ok. El X es como el B. Ah, ok. Y con este... Ah, ya, 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 ya. Puesto avanzada de Plunder. Ocho cajas a nombre de Travis. F para mirar el mapa. Estamos en Plunder. Vamos a mirar. Jesús. Confundo de botones. No sé con cuál se corre aquí. ¿Quién será Travis? Ah, con Shift se corre. Aquí está Travis. ¿Qué puedo hacer para ti? Hazlo fácil. Recoger cargamento. Dios mío. ¿Cómo me confundo? Recoger cargamento. ¿Qué montón de botellas? ¿Qué montón de botellas? Ay. Una planta. Para que abrí la boca. Me hubiera preferido botellas. Dios. Pero, ¿cuántas cosas? ¿Ya hay más? Ah, esa planta se mete de afuera para adentro. Jejeje. Voy a coger caja. No veo. No veo. Es muy difícil. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, no sé si es por lo que este teclado es pequeño, pero. Ay. Dios mío. Pero es, es tremendamente difícil para los que no estamos acostumbrados. Ciertamente, si es más rápido lo que es la visión. Ay. La visión, si es mucho más rápida. Yo pensaría que para un combate. Si estaría uno en. Ay. Si estaría uno en ventaja. Porque. Giro uno más rápido. No. Esto de correr y. Pensaría yo que sí. Estaría. Estaría. Estaría un poquito más en ventaja. Pero acostumbrarse a los controles. Y le tomó un tiempito. Saberse la posición de los botones y todo. De los dedos. Que oprimir en un momento dado. Total. Uy. Un Crow Hollow. Son muchas cosas que hay que llevar. A soltar las cosas y todo. En una carro. En una fall lo matan a uno. Uy. A ver. Ay. Dios mío. ¿Qué es eso? Es la cajita musical. Bueno. Uh. X para soltar. Me estoy aquí tirando. Todo el tiempo de la vida. Porque. Nada rápido. Coño de la madre. Me siento como un novato. Completamente jugando de esta forma. Jejejeje. Uh. Ay. Dios mío. No. No sé ni cómo voy a hacer para conducir el barco ahorita. No sé ni cómo lo voy a hacer. Está. Chunguísimo. Esto. Es el botón de arriba. Es que me confundo con el meñique. Tengo. Uy. Pues que volver a jugar en un ordenador. Es. Es que como en un ordenador. Es bastante complicado. Aunque eso. Bueno. No todo el mundo jugará con teclado en un ordenador. Eso. Me meten. Compran el control de Xbox One. Y se lo ponen. Y ya. Sale. No se complican. Pero hay gente que sí es muy. 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 Hacer rima. De solo te cae el ratón. Y no sé cómo han podido hacer. No sé cómo pueden vivir con ellos mismos. Bueno. Pues sí. Lo que pasa es que dicen que. Dicen que. Con el mando es un poco más lento. Los movimientos. No tienen la misma respuesta. Que tiene el ratón. Crow Hollow. A ver. Si podemos llegar. Aquí está. Noreste. Centenoala. Noreste Claro, es que la vista Así, mucho más rápida No me imagino haciendo nada Yo la verdad estaría súper manquísimo Para hacer una detenida así Porque me daría muy poquitas cosas Hablan muchos que cuando vienen en el video No, pero si es que eso es facilísimo Eso no sé qué Yo lo juego así Otra cosa es que no hay vibración No me tocas con el sonido El clack del... Ahí Ahí está Pero es que yo nunca había jugado así A ver, tenemos viento a favor Vea pues Yo nunca había jugado con... Me parece que es muy muy útil Sobre todo es para chatear Hola Compa... Compañero Eso sí me mola Escribir en el... En la pantalla Sí, es así Me parece que es muy 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 sencillo Para poder comunicarse con otros jugadores Y si uno está muteado Para de pronto cuando uno no puede hablar Pues escribirle ese Hagan tal cosa No quiero luces Ahí está Cronjano Que galodón En el galodón Por qué vienes Megalo, me galo Por qué vienes a mí Megalo, me galo Megalo, me galodón No me vayas a tocar Ya ha pasado mucho tiempo Me gano, me galo Muy sensible Para meter el barco ahí en la isla Y tirar el ancla Porque hay que más No Ay, no, no, no No se rompan más Pero por qué Bueno, que desacaba esto Así Ok Ya está acá Bueno chicos Es bastante difícil Es muy muy difícil Hacer misiones Con teclado de ratón Cuando uno no está acostumbrado Es que lo pensé Yo dije No, pues Para Para el modo combate El PvP Estaría bien Pero Tendrías que practicar muchísimo Para tener un control Absoluto de esto Porque Si no Vas a morir Segurísimo Mira, 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 mira Eso Uy, no Yo que nunca estoy No estoy acostumbrado A tirar adelante Y me tocó Porque es que no O sea, de verdad De verdad Es muy 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 complicado No te duro la misma facilidad La misma agilidad Bueno, aunque estén agrietadas Dan 700 Las de Deville Roar Si dan 1400 Ah no Y están en buen estado Porque O sea Aparentemente Se ven rotas Pero Pero En el nombre Están en buen estado Bueno Llegamos por los 600 mil Que el otro día Me gasté un dinerito En la ropa De mercenario Que está disponible En la tienda De Deville Roar Por si le quieren Ir a observar Está muy chula Es la que llevo puesta Me gustó mucho Es bueno Cambiar un poquito Del tema Del outfit Legendario A tener el outfit De mercenario Yo no Yo no me imagino Esto es digamos En un combate De barco a barco Ya que veo Un barco fantasma Allá a lo lejos Bastante difícil Yo lo veo Uff Yo lo veo chunquísimo Para los que no estamos acostumbrados Recuerden que Pueden agregarme Hungry Mech 2 En Xbox Yo les puedo ayudar Estos días Pues he estado Un poco Lioso Por el Ghost Recon Wildlands Porque estoy haciendo El modo Ghost Que es un poquito complicado Y hay personas Que me han estado invitando Pero No he podido Aceptarles Porque pues lo que les digo Estaba un poquito Complicadito Ahí con el juego Pero Pero Haré streamings Haré streamings ¿Qué pasó con esto? Eso es lo que no me gusta Haré streamings Para Para que los Suscriptores Puedan Unirse a las travesías Y ganen dinero Y suban Bastantes niveles Que es lo que ustedes necesitan Bueno Estamos cerca Estamos muy 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 cerca De la nueva actualización De la arena Modo Y bueno Van a haber muchísimos cambios En el juego Yo la mayoría De los cambios Ya los vi en el Insider Pero pues Trate de mostrarles algo Pero Con unos inconvenientes Ahí con unos Con unos Eh Unas personas Que miraron el contenido Y se enojaron Porque Les spoileé Contenido Del Insider Comerciante legendario A ver Elogios bloqueados Bueno Pues me fue muy bien Uy 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 No estoy tocando nada Miren Eso es lo que pasa Cuando uno no tiene Digamos Un 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 cartoncito O una superficie Encima de una mesa Porque es que Eh A veces el barniz O la pintura O el Del material Es Un poco resbaloso Entonces Miren 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 Como se mueve solo Entonces El láser No hace bien contacto Con el mouse Los que vayan a utilizarlo Deben tener Un Algo de papel Por lo menos Yo he visto que colocan Una hoja de papel Con cinta Y les colocan Ahí El El mouse Y Va Va Bastante Bien Esto Gente Eso fue todo Por el video De hoy Como jugar Como es Jugar con teclado de ratón En Sea of Tips De Smalls 1 Estén muy pendientes Voy a hacer directos Para que Los suscriptores Entren Y ganen dinero Con Conmigo Y Suban De niveles Que es lo que necesitan Muchas gracias por ver Gracias por Esperar Ser pacientes Todos estos días De que no he subido Contenido Pero bueno Aquí estamos De nuevo Gracias por Acompáñarme En estas Travesías Estas aventuras Y nos vemos En la próxima Bye